Olvídame, olvídame que yo ya te olvidé Ahí te va mi chulo, pa' que te acuerdes de tu Sheila Yo creo, yo no la había visto, pero creo que sí tiene una gran influencia de Jenny Exacto, no es que la trate de imitar, sino como que en sus gestos, la forma de pararse Incluso hasta en su vestimenta, Sheila tiene ese ejemplo o esa imagen de Jenny Rivera bien presente Yo difiero con ustedes, porque yo conozco a Sheila desde hace 15 años Desde que ella participó en valores juveniles Y lo que te cautivaba era su forma interpretativa Y así siempre ha cantado, como muy... Cuando canta las canciones de Lupita D'Alessio se para igual, no significa que es el parado de Jenny Eso es lo que dices, es bien importante Tú la conociste desde hace mucho tiempo y conoces que siempre ha cantado así Por ejemplo, yo no la conozco desde hace tanto tiempo y a mí sí me... ¿Tu referencia es a Jenny? No, pero sí, Sheila, yo creo que sí, yo creo que sí Siempre ha cantado igual, también siempre se ha vestido igual Entalladita, sí Entalladita siempre a pesar de ser un poquito gordita No importa si siempre se entallado los vestidos, pero así... Cuando ha hecho sus shows, exactamente Y cuando también se presentó en este reality Vamos a ver... Vamos a echarnos un clavado en la biblioteca de Sheila Para ver si es cierto esto Mañana les traemos de investigación No había admirado, ella hizo un disco de este tipo de canciones Antes de que muriera Jenny Cantando canciones de Lucha Villa O sea, todas estas que eran como de mucha enjundia para cantar Bueno, mañana presentaremos un avance de esta biblioteca En mi gusto sí, pero a lo mejor puedo estar equivocado Y mi compañera Yesca puede tener la razón Gustavo Adolfo Infante Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y entérate antes que nadie De lo que hacen tus artistas favoritos Empieza ahora mismo Dándole click a estos videos